¡Vámonos a bailar! ¡Campachino! ¡Vamos a bailar suavecito! ¡Así! ¡Nadie y su líder a TV! ¡Vámonos! ¡Cantemos! ¡Campachino! ¡Venga el cumbia! ¡Val! ¡Qué terrible tío en eso! ¡Campachino! ¡Amor! ¡Amor de amantes! ¡Venga la diversidad amantes! ¡Así sientes del sabor! ¡Hasta ya cantos, obvio! ¡Eh caballero! ¡Piño! ¡Piño! ¡Campinza! ¡Val! ¡Gracias! ¡Hoy en el primer aniversario! ¡Campachero! ¡Pipénza! ¡Venga la diversidad amante! Caballero Ya nos reportamos la famosa cuenca Amante Somos los dos Wanda Yolanda y el Ojo Amante Caballero Con ser peluches de peixada Amante ¿Cómo se llama? Somos los dos Como pollitos Amante Así me lo he Caballero Venga Todos los bajos de la nacional Para Quirinas Y toda la banda Caballero Pantacruz El 7P El famoso Andy Pantacruz El amor La hermosa Mauricio Todos los elegidos Luz Famoso Gaster Raide Paranoía del barrio Pari Muñoz la cumbia De las batas Y un día de ese yeso El caballero de la luz Venga Paranoía La organización Carmona Caballero Un saludo para sonrisas Caballero Venga Caballero Amante Somos los dos El cielo Y sin lugar El mar Baila Caballero La playa Y yo la haré Un saludo para Ahora quieres terminar Este amor Para el nombre Mía Samurai Y que acepte Conmigo Venga Machiru Y que si angelitos Busca el tempo La Niñas amor Amor de amantes Bueno ¿Qué te acaso ¿Qué te acaso te olvidaste? Que te puso Un saludo para los Mis brazos Y un paso de tu boca Fue bonita Rola Y con gran pasión Caballero Y bien que tú recuerdas ¿Qué te acaso te acaso? ¿Qué te acaso? Mi lady La noche La chica de peluche Fuimos una sola Y a bachina Amante Amante Así se llama ¿Qué? ¿Qué? Amante La amiga party de San Simón Amante ¿Qué? ¿Qué? Oswald Y llamó a la gris ¿Qué? Caballero de corazón Caballero 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 Amor de amantes Caballero Caballero Alenino Frick Amantes Con Sorbitos Cuanto tiempo ha pasado sinceramente Hemos extrañado Lugimaniáticos Por la vela La playa y yo la arena Alucinando su llegada Yo soy el pequeño el animar Y este amor de pan Así es Mi niño puro Cruzando un besito Por un caballero 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 M.V.A. Cusi y el famoso ranchero Y todo el tiempo M.V.A. Cusi Caballero Caballero Los bebí con gran pasión Sé muy bien Recuerda Muñoz M.V.A. M.V.A. Los chiquichamaco C.I.B.O.S. T.I.B.O.S. Los niños M.V.A. 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 C.F.A. M.V.A. M.V.A. San Simón llegó al Tepel, hoy para mi canal Donel, la Candelaria Purificación Caballero Venga niños Kinder, Quique, toda la 46 poniente, desde Pueblita capital Caballero Venga niños Kinder, Quique, toda la 46 poniente, desde Pueblita capital Venga niños Kinder, Quique, toda la 46 poniente, desde Pueblita capital Venga niños Kinder, Quique, toda la 46 poniente, desde Pueblita capital Venga niños Kinder, Quique, toda la 46 poniente, desde Pueblita capital El negro Amante Somos los dos Somos amantes Capachino Somos los dos Somos amantes Capachino Capachino Ladies Onibera TV Amigo del Amigo Gitano Capachino 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 Señoras y señores Amantes Amantes